hola pingüinitos y pingüinitos aquí Kevin C.P. y bueno hoy les traigo un artículo desbloqueable un nuevo código de artículo que apenas salió creo que apenas salió hoy la verdad no estoy muy seguro amigos pero bueno es un traje de Olaf y bueno según artículos ya bueno ya saben tengo un artículo ingresa tu código bueno el código es LOVOLAV perdón se mueve la pantalla y le dan a siguiente y bueno como verán se le desbloqueará un artículo de Olaf vamos a poner pausa el vídeo y bueno se los voy a mostrarnos a dar en jugar vamos a coger un servidor aletazo ninja y bueno como verán todavía sigue la fiesta de la prehistoria que creo que acaba el 3-4 de febrero nada más quedan unos días si el 3 de febrero nada más quedan tres días de esta fiesta así que bueno recuerden que próximamente todos estos códigos estarán en la página de clubbenunaurora.com y bueno bueno este es de gary no sé por qué me parece se supone que había entrado a la fiesta pero bueno si verán aquí tienen su traje de Olaf no sé por qué de Olaf la verdad me es lo que me preguntó pero bueno aquí tendrán su traje y bueno amigos este es el código LOVOLAV estará en la descripción del vídeo bueno amigos esto sería todo ya saben suscríbanse de like y nos vemos por la próxima bye